All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Y desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti, ya no hay Oh, 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 oh Oh, 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 oh No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Muy gracias a ti, ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero amor, no hay problema No, no Que ahora va a sofrir, entonces Que yo quiero Un pedacito a cada nero Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabou No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muy gracias, para ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿De aquí? ¿De aquí? Un pedacito a cada nero Solo un pedacito Chau, chau Yo no sé falar Muito bem, portugués Mais, quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Maluma, baby Y el mundo Lourado Solo un pedacito Maluma, baby Refr 시� goods Solo un pedacito No, no Maluma, baby Solo un pedacito Maluma, baby La tuya No, no No, no No, no No, no Te iba a lo Matu No, no No Te iba a lo ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdón a lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche y quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes ¿Qué más que lo que? ¿Dónde estás? Dime a ver Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacino en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Y no me caneta corte Tengo este booty y sin hacer deporte Y nada más es que me importe Porque me veo con la vez que cambió su norte Cambiaste de que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también No, 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 soltera para ti, no Ay, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Basta lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Dime, Mike, que es la que hay Esa night, te queda nice Wow, de tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Seca un rato Que estás sola, ya me vieron el dato Dame el pin, yo te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me estuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más fue? Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé Hey, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Al que guía solo Pensaba que te había olvidado Pero no Eh, pero pusieron la canción Eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Ey Pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh Pero te soñé despierto Ey Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Te soñé despierto Te soñé despierto Xen sentimiento i want butterfly and plenty tunes i wanna make love higher than the moon just don't play with me i'll be over you you're the only one that's more